Ya compran más en línea y yo ya había generado confianza con ellos, entonces venda, ¿sabes? Pero no esperes que porque abras tu tienda en línea ya enfriada y vayas a vender, tienes que ir sembrando. Tenemos que sembrar para cosechar, es ley de la siembra y la cosecha, es súper básico. Siembra, siembra, siembra. Hola, bienvenidos otra vez. Hola. Bueno, es la primera vez que estoy dirigiendo el... que soy host de Hablemos de Negocios. No estoy solita, si se dan cuenta. Bueno, ahorita que cambié la tabla, pero vamos a hablar sobre el tema de cómo vender en pandemia. Entonces vamos a estar tocando cosas que nos pasaron, oportunidades, cómo lo resolvimos y pues herramientas que te puedan servir a ti si estás iniciando el negocio o si tu negocio está como en crisis o no sé. Si te puede servir de algo, pues te vamos a traer la experiencia de nosotras. Está conmigo Damaris Ortiz, fundadora de Abas House. Y pues vamos a estar platicando hoy, pues hace dos años estaba platicando sobre el inicio de Abas House en uno de nuestros eventos, pero hoy pues estamos en línea, estamos conectados. Entonces si tienen preguntas, pueden ahí escribirlas abajo, ¿ok? Entonces está Adrián detrás de cámaras que nos va a ayudar a leer las preguntas. Entonces si tienen preguntas, las pueden traer, ¿ok? ¿Qué onda Damaris? ¿Qué onda? No, súper feliz y contenta de estar aquí con ustedes una vez más. Una vez más, sí. Y súper loco que esta vez tuvimos la oportunidad de volver a conectar, pero ya en otra etapa, en otra temporada súper rara que nos tocó anteriormente que habíamos tenido este... Este, bueno, tuvimos una de nuestras pláticas de metas, este, fue así que... El taller fue hace dos años. Hace dos años, este, estábamos en otra temporada completamente distinta y exactamente platicábamos de cómo había iniciado Abas House y cómo iba el crecimiento a Abas House. Y pues el día de hoy vamos a hablar de cómo vender en pandemia y les quiero platicar antes de cómo darle como ciertos tips que yo he estado aprendiendo durante esta temporada. ¿Qué le pasó a Abas House? A lo mejor tú no sabes la historia de Abas House y te interesa, pues me contactas y te la cuento toda, hijo, te mando un audio. Un podcast. Un audio. En WhatsApp para que te motives. Pero fíjate que esta temporada sí estuvo, yo creo que para muchísimos emprendedores, cañona, ¿no? Cañona, en el sentido de que fue un año de demasiado aprendizaje. O sea, como emprendedor era como de que o te caías y te derrumbabas en el hoyo con el COVID. O cierras tu emprendimiento, ¿no? Exacto, cierras el emprendimiento o te levantas e innovas, ¿no? Y a ver, ok, está pasando esto, ¿cómo podemos hacer para cambiar la situación, no? Que realmente un emprendedor, que esto es para que lo tengas en consideración si tienes en mente el querer emprender, un emprendedor siempre busca resolver problemas. Entonces, aunque tú estés en una situación súper grave, pandémica, como la que hemos vivido, la estamos viviendo, tú en tu negocio siempre buscas resolver. O sea, a mí muchísimos emprendedores se me dieron por vencido muy rápido cuando apenas inició la pandemia. O sea, tipo dos meses de la pandemia y me cerraron y de que ya no puedo más. Es válido, está bien rendirse, ¿no? No tengo ningún pleito con eso y volverse a levantar, ¿no? O sea, está muy bien. Pero yo sí soy de la idea que definitivamente si tienes un emprendimiento y estás pasando por situaciones así, siempre va a haber una solución. Entonces, simplemente busca esa solución, resuelve el problema, ¿no? Y bueno, yo voy diciéndote cómo es que yo resolví el problema. Tus problemas. Mis problemas de mi negocio, para los que no saben, pues, Abas House se dedica a la producción y venta de productos a base de amaranto, entre ellos snacks saludables y suplementos alimenticios, ¿no? Ahorita, mi producto estrella es el suplemento alimenticio. A lo mejor ya lo has visto en varias tiendas de aquí de Tijuana. Es una proteína de amaranto. Tiene, este, bueno, ahorita tiene arroz y amaranto. Y bueno, fue, desde hace ya dos años, este, ha sido un producto que ha cautivado a muchísimas personas de aquí de Tijuana. Ya en varias partes de la República también se encuentra. Es un suplemento que lo puedes utilizar como para antes de hacer ejercicio, después de hacer ejercicio, como desayuno express, en fin. Y aparte es vegano, este, sin gluten, es súper poquita azúcar, en fin. El punto es de que lo que fue en el 2019, a finales de 2019, yo ya me estaba posicionando muy bien, este, con el suplemento alimenticio. Y de repente, pues, entra COVID, pues, no, más bien, entra 2020 y todo el mundo emocionado de que, venga, es mi año, todo va a estar súper bien. Yo dije, súper bien, me levanto en tienda en línea, porque yo ya tenía mi tienda en línea, pero porque yo, yo empecé a sembrar. De esas veces que, de poquito a poquito, ¿no? Y en eso, este, pues, llega COVID, bien románticamente, llega el COVID y tú dices, yo dije, no manches, la gente me va a dejar de consumir el suplemento porque a lo mejor no es algo primordial para ellos y prefieren gastarlo o, sí, en la canasta básica, ejemplo. Pero, sorpresa, llega marzo y se hace un boom, un boom de, de que yo empiezo a vender un chorro y tipo el papel higiénico, ¿no? De que todo el mundo está comprando las compras de pánico, ¿no? O sea, yo dije, wow, está haciendo como una compra de pánico, eso es lo que yo pensé en marzo. Ajá. Mucha gente está comprándola en marzo y dije, ah, pues, ha de ser como el papel de baño. Dice, me voy a esperar. Me voy a esperar a abril, pasa lo mismo, dude. Mayo, pasa lo mismo. Y yo así, uh, gracias a Dios, ¿no? O sea, gracias a Dios que se está vendiendo, pero yo no estaba entendiendo al consumidor en ese momento. ¿Por qué se está vendiendo mucho la proteína? Empecé a preguntar a las tiendas y qué es lo que los consumidores estaban diciendo. Y fue como de que, ah, pues, ¿sabes qué? Es que muchos, pues, obviamente nos encerraron, entonces empezaron a hacer ejercicio en casa. Entonces, pues, necesitaban su suplemento para después de hacer ejercicio. Esa fue una. Dos, muchos de ellos, pues, le está dando como, ya se cansaron de hacerse huevos en la mañana para desayunar. Entonces, quieren hacerse un licuadito ahora proteico. Ok. Como desayuno, como una forma más fácil de desayunar. Entonces, por eso te están comprando la proteína y como están todo el tiempo en casa, pues, obviamente la consumen con mayor cantidad. Y antes de la pandemia, tú, por ejemplo, pues, es que yo me acuerdo cuando nos encerramos, fue a finales de marzo. Estuvimos así como casi tres meses, ajá. Y todo pedíamos, pues, a la casa, ¿no? Entonces, hay algunos lugares o algo así en los que, pues, salías porque tenías que ir a comprar, ¿no? Pero hay muchos, como, emprendimientos o lugares o así que te llevaban a tu casa. Así es. Entonces, tú ya lo llevabas a domicilio. Así es. Yo ya manejaba las entregas a domicilio desde el principio en Abas House. Yo, ese es mi estilo de... Si me entregaste una vez, llamar. Sí, ese es mi tipo de atención a cliente. Si me quieren pedir, yo voy directamente. Este, me gusta atender, tengo fechas de distribución, que día a día de distribución, que serán los martes y viernes. Y, este, y pues, bueno, me distribuyo como todas mis horas en ir a entregar a tiendas, a clientes directos, así, en fin. Entonces, yo ya entregaba a domicilio. Entonces, obviamente, ahora estuvo loquísimo porque se disparan, no nada más las compras, como te digo, en las tiendas directas, o sea, en tiendas saludables y orgánicas de la ciudad de Tijuana, sino que directamente a mí, a través de Instagram, ¿no? O sea, es que casi, casi es en su despensa de puros productos de Abas House, ¿no? Y, bueno. Así de, no tienes un paquete. Exacto. De hecho, sí saqué un paquete de cuatro proteínas por la cantidad de proteína que me estaba consumiendo el cliente, ¿no? Ok. Entonces, en fin, llega mayo, junio. Junio se me acaba, pues, mi stock, que yo tenía proteína, y pues uno dice, vamos a pedir más. Ojo, yo no maquilo, yo no puedo hacer mi proteína, necesita un laboratorio en desarrollar la proteína, chicos. Entonces, tengo un laboratorio quien me lo maquila. Y, este, y pues yo bien confiada, ¿no? De que, oye, laboratorio, necesito más proteína, es más, dúplícamela. Yo me acuerdo que fue, ¿por qué? Porque yo estaba viendo los números. Y tú ocupó tres veces más. Tres veces más, porque esto se está duplicando. Ajá. Y fue como de que, ah, te tenemos noticias, pues, por cuestión de COVID, está habiendo desabasto amaranto. Y yo así de que, a ver cómo, si mi proteína es de amaranto. O sea, como que, a ver, ¿cómo es que pasó eso, no? Y ya me empezaron a explicar, ¿no? Es que, fíjate que no hay campesinos trabajando y si no hay campesinos, pues, no hay cosecha. Y, pues, se necesita grandes cantidades de amaranto para poder hacer como la proteína aislada, ¿sabes? Y hacer la proteína como tal, el envase. El, pues, ahora sí que el producto final. Ajá. Y ya, yo la verdad no lo creí. En ese momento dije, me están vermeando, no quieren trabajar. Y aparte que estaba lo de Cofepris que los estaba cerrando. Ajá. A muchos porque no eran considerados esenciales. Entonces, los estaban multando si tenían el laboratorio abierto, ¿no? Sí, trabajando. Entonces, yo dije, creo que es más bien eso. Entonces, yo dije, pues, me voy a empezar a buscar otros laboratorios. Y voy y busco otros laboratorios y les digo, quiero esto. Y me dicen, ay, pero, no sé si te dijeron, pero hay desabasto de amaranto. Y yo así, como que, ¿es en serio? O sea, como que estos bastos sí me estaban diciendo la verdad, ¿no? Y, este, y, pues, bueno, ya, ese fue un tema grandísimo porque tú dices, ok, Damaris, ¿cómo lo hiciste? Estás en pandemia. Tu producto principal contiene amaranto, o sea, tu producto estrella contiene amaranto. Hay desabasto de amaranto. Y todavía me dicen que no me pueden dar fecha de cuándo habría abasto de amaranto. Y más allá de eso, abasto de proteína aislada de amaranto. O sea, no tenías fecha. Y también supongo que lo pasó a muchos emprendedores o negocios. Sí, cañón. Es como todo paró. Así es. De hecho, sí supe del insumo, por ejemplo, el cacao. El cacao también fue afectado. Creo que la almendra también. No sé qué otros insumos en específico. Sí, este, hubo desabasto. Entonces, había mucha demanda, poca oferta. Por lo tanto, tuvo que subir el precio del producto, ¿no? Entonces, me decían, en dado caso, en dado caso que llegara otra vez a ver, o sea, como que grandes cantidades de amaranto para poder hacer de tu proteína aislada, se va a subir muchísimo el precio de tu proteína. Si te la llegáramos a hacer, ¿no? Bueno, entonces, tenemos todos estos factores. ¿Y qué me dices tú, no? O sea, yo puedo ver todas las decisiones. ¿Sabes qué? Tu chacarrón. ¿Por qué? Porque no me están dando fecha de cuándo yo voy a volver a sacar un producto, mi producto estrella, ¿no? Las tiendas, marcándome, ustedes no saben. Damaris, me están pidiendo la proteína. Las tiendas ya no tenían proteína, este, estaban de que, ¿cuándo vas a tener? La crisis del amaranto. La crisis del amaranto. Y no, para colmo, ¿para cuándo vas a tener? Y yo así como de que, lo peor que puedes hacer, o sea, es, perdón, lo peor que te puede pasar, es como no tener una fecha. No sé si les ha pasado. O sea, no tenía yo una fecha de qué decirle ni a mi cliente final, ni a mi cliente directo, a mis tiendas, a nadie. No puedo decir la fecha porque no sabían. Nos pasó porque antes de la pandemia nosotros ya ofrecíamos la modalidad online, pero llevamos online y presencial. Entonces yo dije, pues bueno, o sea, los que están presencial, pues nada más los cambiamos en línea. Entonces, ¿qué es lo que estábamos platicando antes de empezar el en vivo? Es como, las personas que nos conocen confían tanto en nosotros que dicen, si es en línea, pues no pasa nada. O sea, nada más, pues cambias en una computadora. O sea, pero había ciertos grupos o ciertas personas donde todavía no tenían esa confianza, no nos conocían, no sabían cómo pensábamos. Y también que hay gente, se vale, o sea, no quiso en línea. Entonces, no teníamos una fecha. Es que cuando regresan, o me voy a esperar y también nos pasó lo mismo. Así es, está cañón, la neta. Entonces aquí, pues ustedes, por ejemplo, ya tenían casi como parte resuelta el problema, ¿no? Porque ya manejaban la cuestión de línea, ¿no? Pero muchísimos emprendimientos, así de que cero que ver con tienda de línea, cero que ver con, este, inclusive manejos de redes sociales. Ah, sí, bueno. O sea, y estaban en otro nivel, ¿no? O sea, de que todo era como cara a cara, ¿no? Que el cliente fuera directamente a la tienda. Ni Instagram tenían. Exacto, que tú le entregas directamente el producto. Entonces, pues bueno, ¿no? Yo en lo personal, que ahí en depresión como una semana, la verdad, porque yo no sabía que, cómo iba a resolver este problema. Y la solución fue ofrecer una fórmula mejorada, ¿no? O sea, una reformulación con los insumos que sí había, ¿no? Entonces, en ese caso, el único insumo que me estaba afectando, pues, era el amaranto. Entonces, ahí es donde, ya junto con un laboratorio, al final terminamos desarrollando la actual fórmula que tengo de la proteína, que es proteína aislada de arroz. Tiene amaranto, pero, pues, ahora sí que no es la proteína aislada como la de arroz. Ahorita el principal es el arroz, junto con el amaranto. Y todos los demás insumos que ya contenían la proteína. En total son siete ingredientes que tiene mi proteína. Entonces, naturales, en fin. También, este, para, eso pasó, duré tres meses sin proteína, chicos, tres meses sin vender. O sea, sin, sin abasto, sin... Sin abasto, lo único que tenía... Sin producción, ya sin stock, sin nada. Sin stock, sin nada. Y todos pidiéndome. Y todos pidiéndome. Es lo peor del mundo, como tener demanda, pero no tener producto. Digo, para mucha gente son problemas buenos. Pero no sale la desesperación de ese problema bueno, tú, porque, pues, así de que quieres vender y no tienes el producto, ¿no? Y, bueno, ya después de tres meses, hasta apenas principios de septiembre, fue cuando pude sacar esta nueva fórmula. Este, que obviamente busqué que el sabor se parecía lo más posible a la antigua, porque, de hecho, una de las características de mi proteína, si la han probado, es que tiene muy buen sabor a comparación de otras proteínas vegetales. Y es porque nosotros utilizamos jarabe de agave, ¿no? Ok. En la, en la, en la fórmula. Y, bueno, el punto es de que, este, pues, ahora ya tiene esta combinación con el arroz. Y yo, pues, obviamente estaba así de que a ver cómo el cliente reacciona. Y no, la verdad, este, aquí es una de las importancias acerca de que, que yo encontré dentro de toda esta situación de la pandemia, la importancia de conectar con tu cliente. O sea, de ser real. A mí me encanta ser real, la verdad. Tip número uno. Ese sería tu tip número uno, ¿no? Ser real. Sí, sí, sí. Es como que abre tu corazón al cliente, ¿no? O sea, desde que estás en tu historia, en tu post, que realmente el cliente cuando esté viendo es como, ah, es la damaris, ¿sabes? Como que, ah. Suena. Suena a ella. Es la esencia Abbas House, ¿sabes? Y yo, lo que hice, yo dije, yo les voy a ser real, yo les voy a contar lo que pasó, yo, porque obviamente cuando lleguen a tiendas, la nueva fórmula, y vean arroz, o lo prueben, y lo piden. Digan, pero que no era la chica baranto. O, 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 no, o aparte, déjate eso, o sea, como que, oye, sabía un poquito diferente, ¿no? Ah, ok. O sea, como que muchos aspectos, entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Voy a abrirme con mi cliente, este, y eso es parte de una red social, es mi tip número uno. Bueno, si tú vas a emprender, y en tiempos de pandemia, claro que puedes, pero obviamente ahora tus herramientas son las redes sociales, y como dice su nombre, es red social, socializas, ¿no? Que muchos me lo toman como catálogo, ¿no? Pero no es un catálogo de Abón, tu Instagram. Perdón, Abón. Perdón, estés viendo esto. Oye, igual y Abón tiene acá el super Instagram, no tiene ni catálogo. No he checado, no he checado. Tampoco, hijos. Y si es así, una disculpa, ahí dispense. Pero, la verdad es que, regresando al tema, tú no nada más pones tu foto y pones el precio, o sea, no es un catálogo, es, es, tienes un Instagram y un Facebook para socializar con tu cliente. Sí, entonces, sí es, lo que yo hice fue, yo he estado sembrando en mis clientes desde hace cuatro años y medio. Así es, eso fue mi manera de trabajar, y eso yo creo que fue el por qué crecí muy rápido en cuatro años y medio, ¿no? Por, por esta, por siendo real, por conectar realmente, buscar conectar realmente con mi cliente. Entonces, pues pasa esto, y fue como que, ¿sabes qué? Pues, voy a, a comunicarles a través de IGTV, de, a través de historias en Instagram, lo que sucedió, y me abrí, y fue, así está pasando esto, 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 lo otro. Pero ahora traigo esta fórmula que contiene esto, y de hecho, mejoró la proteína, mejoró en cuestión de nutrientes, a muchísimo les gusta más el sabor, estuvo loquísimo. Y, este, en, apenas de haberla sacado, dos días de haberla sacado, sold out la proteína, y así como que, ay, gracias Dios. La verdad, yo estaba súper emocionada, este, tuve restock, este, se volvió a acabar el restock, después como de dos semanas, y tuve que volver a pedir. Entonces, la verdad, estoy súper agradecida, pero a lo que iba con toda esta historia, es que definitivamente, o yo me hundía, y lloraba, y me deprimía, junto con el COVID, ¿no? Y morí en el tento, y cerraba basados, o realmente buscaba, o me aferraba al amaranto, es hacer otra de las cosas, ¿no? O la misma fórmula, no, es que yo me voy a buscar, o no la voy a sacar hasta que salga la misma. ¿Por qué? Porque a mi comunidad le gusta esta, y no le voy a ofrecer otra cosa, ¿no? Eso me pude haber aferrado, o de que, en Instagram a mí me encuentras como, The Amar Girl, o sea, la chica amaranto, y no tenía amaranto. Entonces, era como que, creo que era un choque para mí, de, que estaba tan aferrada al amaranto, que, pues, obviamente es súper nutritivo, yo soy apasionada del amaranto, por eso es que empecé a sacar todos estos productos. Dijiste, el mundo lo tiene que conocer. Exacto. Oye, pero internamente, bueno, no sé si quieres profundizar tanto en eso, pero, ¿cómo, o sea, internamente, cómo lo llevaste? Porque sí, como emprendedor, pues, siempre piensas, estás comprometido con tu propósito, y dices, bueno, ¿qué sigue? Tengo que resolver, y tengo que resolver, y tengo que resolver, pero igual, tú como Damaris, o sea, internamente, ¿cómo le hiciste? Después de la semana de depresión. Yo creo que fue el recordar las promesas, esto podrá sonar muy espiritual para muchos, religioso para muchos, pero muchos de los que están aquí, ellos saben que yo me muevo así, de hecho, ese es el fundamento de mi negocio, en lo que me muevo, es recordar las promesas que papá Dios había dado para mi negocio, así de simple, ¿no? Que me había dado a mí, ¿y de qué promesas hablas, Damaris, no? Pues, a todo, cada uno de nosotros tenemos una promesa por parte de papá Dios, pregúntale cuál es la promesa que tiene para ti, hijo, ¿no? Y va ligado con tu propósito, va ligado con lo que te mueve y te apasiona en este mundo, ¿no? Que es lo que te apasiona ser. Y uno de esos era mi negocio, mi negocio, a mí, yo he recibido a mi papá Dios a través de diferentes maneras, a través de personas, a través de la escritura, a través de muchísimas maneras, este, una y otra vez era como, confía, tu negocio va a crecer así de grande, confía, tu negocio va a ser tantos números, confía, ¿sabes? Entonces, yo creo que me agarré a esas promesas, pues, a camina en fe, y creo que sería el punto número dos, que de hecho es como mi frase favorita del emprendimiento, es emprender es creer, ¿no? O sea, toda la base, cualquier emprendedor que me esté escuchando me va a dar ustedes, ¿no? O sea, me van a dar la razón, creo. No, en realidad, o sea, es un riesgo, es un riesgo, pero das el paso creyendo, crees, ¿qué es creer? Es tener la certeza de algo que todavía no estás viendo, hermano, pero sabes que ahí está, eso es creer, es tener fe, ¿no? Entonces, así te vas moviendo en el emprendimiento, o sea, realmente la visión que tienes al futuro de este emprendimiento, ¿no? En el caso de Abasados, pero ahorita con CAD, o sea, la visión que ustedes tienen para CAD, o sea, ustedes tienen fe que realmente van a llegar a tal punto con CAD, ¿no? Y es por eso que comienzan a caminar, porque tienen fe que eso realmente va a suceder, ¿no? Lo mismo pasó con Abasados. Dije, todo se me derrumbó, pareciera que todo estaba en la destrucción, pero dije, no, o sea, yo tenía esta visión, a mí me dieron estas promesas, yo recibí estas promesas, yo camino en fe y yo lo creo, ok, levántate a Maris, ok, ¿qué tengo que hacer? Papá Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿sabes? O sea, como que, ¿qué pasos tengo que dar? Y ahí fue donde el primer paso que tuve que dar, en fe, fue soltar el amaranto, fue soltar la idea del amaranto, o sea, no te cases con el amaranto. Que eso es lo que cometemos muchas veces como emprendedores, o a veces como personas decimos, es que yo me planteé esta meta, ¿no? Es que, y yo quiero esto, y también me pasó a mí al principio de la pandemia, que escribimos las metas del año, y bla, 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 y el 2020 es mi año, ¿no? Entonces hay cosas que tenías que dejar ir, pues, para avanzar, ¿por qué? Porque las condiciones del año no son las mismas en las que iniciamos. Así es. Entonces nos tuvimos que adaptar. Así es, te tuviste que adaptar, y si tienes que soltar ciertas cosas, pues ni modo, las suelta, ¿sabes? Entonces, en mi caso, cañoncísimo, o sea, suelta el amaranto, y yo así, yo dije, no, pues suéltalo al nivel de que me cambie el nombre de mi usuario de Instagram, o como a qué nivel, ¿no? O sea, pero, no, simplemente era como que, deja depositar tu confianza en el amaranto, y comienza a depositar tu confianza en mí, eso es lo que papá Dios me decía, ¿no? Bueno, empieza a confiar lo que ya has sembrado, o sea, créeme que tu cliente no te la va a hacer de todos, creo que uno mismo a veces se hace, piensa por el cliente, uno piensa por el cliente en vez de realmente preguntarle, es como, cuando yo abrí mi corazón en Instagram, un chorro de mensajes de que, hey, vas a ver, va a estar bien buena, yo lo sé, yo voy a ir, la voy a ir a comprar, o sea, cuando uno pensaba de que, ay, lo mejor, no va a decir amaranto, no va a tener amaranto, uy, ya, no la van a querer, o no sé. Exacto, ¿no? Entonces, para mí fue el aprender a soltar ese ingrediente principal, este, y cuando aprendí a soltar fue como que, pum, 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 empecé a caminar, ¿no? O sea, como que si vi este avance, te digo, con este nuevo producto, bueno, esta nueva reformulación, y de repente empiezo a ver cómo es que se empieza a vender, a vender, a vender, y hasta ahorita, ¿no? Este, es un tema, la verdad, y la verdad, te, te animo a que, si tienes un emprendimiento, cree, cree en tu proyecto, independientemente que te esté indicando las circunstancias, si tú ya te, ya tienes una visión de tu negocio, ¿no? O sea, ya, ya típico, misión, visión, todo, ¿no? Ya sé, suena súper aburrido, pero, si lo tienes bien trazado, o sea, la verdad es que, vas a tener dirección, sí, una guía, sí. Así es, una dirección, entonces, aunque te topes, ese es el emprendimiento, nunca va a ser así. Nunca es lineal, nunca. Sí. No, entonces, en realidad, o sea, esta parte, esta situación que me pasó fue uno de esos bajos, ¿no? Pero la visión sigue estando aquí, ha basado, reconocido a nivel internacional, en diferentes países del mundo, ¿sabes? Ahí está, entonces, esa es mi promesa, en eso creo, y en eso camino, entonces, aunque esté aquí, es como, ¿cómo le hago para levantarme? Eventualmente voy a llegar a ello. Vas a llegar, ¿no? Y ese es el emprendimiento, entonces, emprender es crecer y el punto número dos. Sí, está muy bien. ¿Qué cambios viste? Por ejemplo, o sea, yo te platiqué poquito de CAD, y tenemos tu gran parte, la teníamos como que trabajada, así los cursos en línea, pero aún así, la gente se resistió mucho, incluso yo aprendí un montón a crear contenido, no nada más para redes sociales, sino a cómo llevo mis clases, entonces, creo que esa es una de las cosas importantes, bueno, no sé si lo tocamos, además de crear una comunidad, es como saber transmitirles bien un mensaje, es como, además, tal vez sí tienes Instagram, tal vez sí tienes Facebook, pero pues, ¿y qué? No es nada más como el catálogo. Entonces, ¿qué tipo de cosas piensas tú que podrían servir en redes sociales? O sea, además, ¿tienes que estar en las redes sociales? Sí, pero en mi experiencia, o sea, yo tengo clases en línea, pero casi casi lo que les enseño en línea es lo que intento transmitirles, no sé, en una pieza de contenido, o sea, en una imagen, o en un video chiquito, o en stories, o ahorita con los reels, que ya me emocioné con los reels. Está muy cool, creo que hay herramientas muy padres. Padrísimas, la verdad que ya puedes jugar con ellas y puedes darle diferente contenido a tu público, pero aquí la clave está de, efectivamente, si ya tienes una comunidad y ya estás formando comunidad, veles preguntando, a veces como que pensamos que nosotros somos los que tenemos que traer todas las ideas, pero a veces el mismo consumidor, el mismo, pues la misma comunidad te dice que quiere, ¿no? Este, entonces, utilizar esas herramientas que nos dan las redes sociales a través de las historias, sobre todo, y por todas las herramientas como la encuesta dentro de las historias. Ah, sí, los puedo, sí. Preguntarles a tu cliente, como, ¿qué buscas, no? O sea, ¿quieres cosas fitness o quieres recetas? ¿Quieres esto o quieres el otro? Y ahí ya te vas dando una idea de cómo realmente comunicar a tu cliente, comunicarle a tu cliente. Comunicarle a tu cliente. ¿Qué cambios viste en otros emprendimientos? Como, por ejemplo, tres obstáculos que tuviste que tuvieron los emprendimientos y qué soluciones hubieras visto. Tal vez unos cerraron, tal vez unos adaptaron, pero como tomar lo bueno, pues eso. Ya, por ejemplo, en los que cerraron, vi otros que, por ejemplo, estuvieron a punto de cerrar, pero soltaron y se dieron la oportunidad de innovar, y muchos, por ejemplo, me empezaron a, uno se metieron a Uber Eats, por ejemplo, los que tenían tiendas, y este, más bien cafeterías y restaurantes, se metieron a Uber Eats, pero lamentablemente, Uber Eats cobió una comisión muy alta, entonces a muchos sí continuaron teniendo flujo, pero no estaban teniendo casi nada de margen de utilidad, aunque estuvieran teniendo ventas a través de Uber Eats. Entonces vi que, ok, iniciaron con Uber Eats, vieron que no estaba habiendo mucho dinero, y me tocó un compañero, un amigo, sí, pues, este, un empresario igual, de que, pues, ni modo, compro una moto, ¿no? Compro una moto, y me pongo yo a distribuir, pues sí, o sea, no vas a dejar caer tu emprendimiento, ¿no? Definitivamente. Entonces compro una moto y me pongo yo a distribuir, o le pago a alguien, también, y obviamente a través de mis redes sociales, eso fue una estrategia padrísima, porque fue como de que en un post les puso, ah, no sé, tal sándwich, en Uber Eats te cuesta tanto, si nos marcas por teléfono, te cuesta esto, y envío gratis, ¿no? Entonces muchos sí que, ah, ¿por qué sale más barato? Es que Uber Eats nos cobra esto, esto es la comisión, pero si nos marcas por teléfono, nosotros nos comunicamos contigo directamente, nos te comunicas con nosotros directamente, y te lo entregamos a domicilio. Sí, pues ya con la moto nueva. Exacto, todo súper bien. Entonces el cliente, quieras o no, por unos centavitos más, pues dice, ah, pues sí, va súper, te marco por teléfono, y así es como se le empezaron a levantar las ventas a este camarada, ¿no? Obviamente todo es inversión, o sea, tuvo que invertir en su moto. Tuvo que invertir en la moto. Es una inversión que también asumió un riesgo, ¿no? Pero digo, todo el mundo estaba en casa, entonces lo más seguro es que sí le iban a pedir a domicilio, ¿no? Pero esta fue una de las cosas, como vi que obstáculos que hubo, y que realmente si hubo una solución. La otra, por ejemplo, yo te puedo hablar de mi persona. Me empecé a dar cuenta que, no sé si sepan, pero literal, en promedio, de acuerdo a una encuesta, estamos manteniéndonos en redes sociales del usuario más de seis horas, seis horas con cuarenta y ocho minutos. ¿What? Seis horas con cuarenta y ocho minutos al día. Estamos consumiendo, creo que el doble de lo que consumíamos antes. Entonces, yo dije, ok, si yo le sigo poniendo el mismo contenido a mis seguidores, se van a aburrir. Entonces, necesitas ser muy interactivo. Por eso es que inclusive el algoritmo de Instagram cambió, porque ya la gente, ya con lo que compartías antes, ya no es atractivo porque ya están muchas horas en línea, muchas horas. Entonces, tienes que darle diferentes tipos de contenido. Y entonces, lo que yo empecé a hacer, de hecho, yo les pregunté, como, ¿de qué les gustaría más recetas? Y fue como, ¿súper sí? Como, mil votaron que sí. Súper sí. Entonces, yo creo que el tip número tres que daría, sería las colaboraciones. Empezar a conectar y colaborar con otros emprendedores. Me encanta eso, me encanta. Eso es súper importante para nuevos emprendimientos durante pandemia. Tienes que formar equipo, no nada más eres tú solito. Entonces, lo que yo hice fue conectarme con una chava que se encuentra en la Ciudad de México. Y ella ya había hecho recetas con mi proteína. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué va? Te mando proteína, como tipo influencer, ¿no? Te mando proteína, pero no quiero que me menciones. Lo que quiero es que me des contenido. Entonces, tú me haces una receta con mi proteína y yo digo que tú me la hiciste. Y es de cuenta que ella postea la foto en su Instagram y dice, ¿quieres ver la receta completa? Pues, vete a la IGTV de Damaris y yo en mi IGTV te pongo, ¿quieres ver todos los ingredientes y el procedimiento escrito? Vete al Instagram de esta mora. Entonces, así estamos colaborando y estamos trayendo flujo a ambas partes. Así es. Y estamos siendo interactivas. Una está posteando la foto y haciendo reels. Ella también hace reels de sus recetas. Y yo te estoy poniendo la IGTV. Y aparte, estamos haciendo que el algoritmo se dé cuenta que estamos intercambiando como seguidores entre ambas cuentas. Entonces, está habiendo un movimiento. Lo que quiere el algoritmo de Instagram es que haya movimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso fue, a mí me ha funcionado súper bien y simplemente fue porque colaboré con ella, ¿no? Entonces, ella me hace las recetas. Yo las menciono. Obviamente, le doy producto. Obviamente, si ella está haciendo otra cosa, también hago mención sobre eso, lo que ella está haciendo. Entonces, sí, es muy, muy importante colaborar. Los giveaways también se levantaron muchísimo durante esta temporada. También hay que ser muy estratégicos con los giveaways, por favor, señores. Este... ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? Porque no funcionan de la manera antigua de que lo hacían, ¿no? O sea, de que sigue como a mil cuentas y haz como mil procedimientos. Cosas, sí. Y al final, a ver si te lo ganas, ¿no? Yo creo que entre más sencillo, mejor. Entre menos marcas, mejor. Pero hay que ser estratégicos, que las marcas también vayan afín a tu proyecto. Que realmente, con quien vayas a colaborar, con quien vayas a hacer equipo, tienen que ser marcas o tienen que ser empresas que realmente estén conectadas. Que vayan en el mismo, sentir el mismo caminito que tu producto. Porque van a ser similares sus nichos. No sirve de nada que me estés metiendo otro tipo de estética. Según que en el caso, sí. Estética y proteína van a tener como, ¿no? O sea, tiene que ir afín. De tal manera que se pueda empoderar ambas cuentas, ¿no? Entonces, este... Con los giveaways pasa lo mismo. Como mi cliente... A mi cliente le interesan todas las cuestiones fitness. Entonces, yo te puedo meter en un giveaway la proteína. Te puedo meter ropa deportiva. O sea, cosas que tengan que ver afín. Pero ya si te meto extensiones, ejemplo. Pues ahí, a lo mejor a mi cliente no le va a interesar ese giveaway porque, pues, no son productos realmente de su interés. Porque ellos se enfocan específicamente a esto, ¿no? Bueno, por algo están en mi cuenta, ¿no? O por algo me siguen. Eso es una. Y dos, entre... Te digo, o sea, entre más dinámico, más sencillo se los hagas, que no tengan que seguir como a millones de cuentas o hacer muchísimos pasos, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, este... Sí hay que tener mucho cuidado con los giveaway. Si los haces bien, la verdad, tienes muchísimo flujo y alcanzas a muchísima más gente para que puedan ver tu marca. Sí, pues, unir fuerzas. O sea, tus seguidores van a su cuenta y de su cuenta también van a la tuya. Así es. Entonces, nos estamos ayudando. Porque también surgió eso como de, ay, este, apoya local y consume local. Así es. Y sí, está cool. Está cool. Ajá, exacto. Es como que estarnos apoyando entre todos, ¿no? La verdad. Y yo creo que, este, más allá... Pero es que tiene que ir más allá de una recomendación. Digo, está padre estarnos recomendando entre todos. Está súper chidísima, pues. Pero el chiste es de que realmente es como... Yo como, como Abbas House, pues, como puedo ayudar a esta emprendedora más allá de recomendarla. Si no es como, como te digo, como de que la hago parte de mi empresa casi, casi, ¿no? Es como que hagamos recetas juntas, hagamos eso. O sea, ¿cómo es que puedes, ah, sabes, para realmente... Crecer juntos. Ajá, exacto. Para realmente traer contenido de validez para el consumidor. Pues, no nada más... Porque, digo, recomendaciones sí puedes dar, ¿no? O sea, y tus seguidores lo ven y les gusta eso, pues. Pero cuando les traes contenido así como pesado que... Sí, brindar valor a la comunidad de las dos marcas. De ambas marcas. El cliente le gusta eso muchísimo, ¿no? Y, pues, sí, utilizar las herramientas que nos han dado para... Ok, entonces, ahorita las que llevamos, la primera era... A ver si me acuerdo. La primera es, tienes que utilizar redes sociales, pero tienes que ser social. O sea, tienes que conectar. Así es. O sea, si estás en Instagram, ve los hashtags que tu cliente meta. Así es. Tienes que comentar, tienes que intercambiar likes, tienes que contestar historias. Todo eso. O sea, tienen que voltearte a ver. Ese es el uno. Ajá. Que también es parte como de la atención al cliente. Y también a tus propios seguidores. Creo que es súper importante. Que a veces se me olvida hacerlo. Disculpenme. O sea, mandarles un mensajito. O sea, decirles como que, hey, gracias por seguirme. Sabes que si estás aquí, o sea, te puedo ayudar en algo. O esta es esta pieza de contenido. Esta es este podcast. Todo eso. Acabamos de sacar un video en YouTube. No sé, tanto Facebook como en Instagram. O no sé si tiene un LinkedIn. Otras redes sociales. Depende de la suya, ¿no? Entonces, que realmente conecten con su comunidad. Porque a veces, ese es el algoritmo de Facebook, ¿no? Tienen likes 10 mil, pero no te los muestran los 10 mil. Es como, tienes que hacer que... Es el 1%. Engagement. Así es, el famoso engagement. Y yo creo que la pandemia nos forzó a eso. Nos forzó, como les decía desde un principio, a conectar con nuestros posibles clientes, pues. O sea, o con nuestros clientes, ¿no? Este, si antes no lo hacías, pues hijo, es momento en que lo hagas, ¿no? Y como lo dije en un principio, para mí, esa es como la base y la clave para el crecimiento de tu emprendimiento. Bueno, hay muchísimos más factores. Sí, muchísimos más. Este, de hecho, para mí la cuestión, este, de las finanzas que hay adentro de tu emprendimiento son, de hecho, número uno. Y segundo sería generar comunidad. O sea, realmente buscar conectar. Entonces, hay una cero. Hay una antes de generar comunidad. Hay cero y es, este, es solo las finanzas de tu emprendimiento, ¿no? Que es, si no es medible, entonces no es negocio, es un hobby. Entonces, este, que creo que eso le duele a muchos, pero es la verdad. Y sí, entonces sería finanzas, ay, para tu emprendimiento. Finanzas cero, el primero es crear comunidad. Ajá. El segundo. Emprender es creer. Emprender es creer, sí. O sea, tus metas, tu propósito, tenerlo bien claro, no importa si te está yendo súper mal. Así es. Tal vez, pues, o sea, ni modo, o sea, tal vez tienes que aprender, que eso, ¿te acuerdas lo que te dije una vez? O sea, las cosas no pasan, no nos pasan a nosotros, ¿no? Es que en inglés es, no pasan como, to me, it's for me. O sea, pasan para que yo crezca, no me pasan porque no tengo habilidades, o porque me la quieren hacer de, no. O sea, pasan para que tú aprendas y de alguna manera, pues, esto lo puedes transmitir a alguien y es por eso que estamos aquí. Así es. Si lo, si nos puede servir de algo a todos y si tienen preguntas o comentarios, lo pueden escribir. También. Y el número tres, ¿cuál era? Todos vamos a ir. Espérate. Es que. El cero eran las finanzas. El uno era crear comunidad, el dos era emprendedores creer, y el tercero. Colaborar. Colaborar, sí. Vamos a ir con el, vamos con el flow, ¿eh? Colaborar. Así es, colaborar. Sí, creo que esos pasos son, creo que son primordiales y este, y son esenciales para, para esta temporada. Y la última que yo me atrevería a decir es como los activos que tengas. O sea, ya hablando un poquito. Regresando a las finanzas. No, activos referiéndome como a lo que les, te puede dar muchísimo valor. Ok. Este, a tu emprendimiento y que puede rescatar tu emprendimiento. Me refiero, por ejemplo, a correos electrónicos, números de WhatsApp, donde tú ya puedas como compartir más acerca de tu emprendimiento. Si tú no tenías como esta información de tu cliente, pues empieza a hacerlo, necesitas tener esos activos porque esto no nada más es durante pandemia, esto ya se quedó. No, o sea. Sí, ya va a ser de datos. Entre más personalizado, no personalizado, claro que puedes hacer un correo, ¿no? O si hiciste el video, pues se los mandas. Se los mandas, exacto. Es como que necesitas tener esos activos súper latentes y los, y así aprovechar, ahora sí, tener diferentes medios de cómo conectar con tu cliente, no nada más va a ser a través de Instagram, sino correos. O sea, tampoco bombardear hijos, ¿eh? O sea, porque también eso de que van y me bombardean como por todas partes y no, así como estoy hablando yo contigo, mi correo, haz de cuenta que cuando leas el correo que yo te mando, vas a estar escuchando a Damaris hablar. Y también sin, sin molestar, simplemente lo que quieres es recordarle, ¿sabes? Como, ah, recuerda que tenemos a lo mejor este producto, tenemos este plan para ti, no sé. Esos activos son súper especiales, son súper importantes, perdón, para que tu emprendimiento crezca y muchísimo más ya desde esta pandemia en adelante, ¿no? Entonces, ya o para ahorita, o sea, sí o sí, tu emprendimiento debe tener una tienda en línea, o sea, eso ya es, o mínimo una página web, este, me tienes que tener. Si no generas ventas ahorita es súper normal porque primero tienes que generar una comunidad. Crear una comunidad, con el senso de paso uno. Ajá, creas la comunidad, generas confianza y a través de la confianza el cliente te va a comprar. Acuérdate que el cliente, a ver, inclusive a nosotros, ¿no? No nos gusta que, no nos gusta que nos vendan, la verdad, a nadie nos gusta que nos vendan, pero nos gusta comprar y un friego, tú. Entonces, y eso nada más lo hacemos cuando tenemos la confianza en quien nos lo está ofreciendo, ¿no? O sea, como cuando vas y compras un carro, el vato, digo, mis papás son vendedores. Por si quieren comprar también. Y este, pero van y, mire, de acuerdo a como ellos te ven y todo, es como que, mire, si te vería bien para cuando vayas con tus amigas, este carro, lo traes de party, te piensan. De seguro, bla, bla, bla. De seguro, bla, bla, bla. Digo, están haciendo una labor de venta, pero también conocen, están, ellos ya saben más o menos de acuerdo a lo que tú les estás diciendo, están conociéndote. Y te están resolviendo ciertas necesidades. Así es, de ciertas necesidades y al final te genera confianza porque si es cierto, ¿sabes? Como que sí es cierto. Sí se adecua con mis necesidades, ¿no? Con lo que yo, este, lo que estoy buscando. Entonces, digo, eso fue un ejemplo, ajá, que me gusta la cabeza. O sea, pero sí, en realidad, o sea, ya que generas confianza, el cliente va solito a tu tienda en línea y te empieza a comprar. Y lo más chido es que no nada más te compre una vez, ya que se le acaba el producto, te vuelve a comprar y te vuelve a comprar, pero porque generaste una vez más comunidad, ¿no? Y eso ya es, te digo, como de ley, ya quedó de ley. Eso ya lo hacían otras marcas muchísimo antes de la pandemia y obviamente ahorita se fortalecieron bien cañón porque ya tenían ese fundamento, ¿no? Te digo, en mi caso, el conectar y generar comunidad ya estaba en mí, la tienda en línea, llevo apenas, voy a cumplir dos años con ella, pero cuando apenas inicié la tienda en línea, o sea, era como una venta cada dos semanas, o sea, como que súper chapa. Que así pasa a veces. Que así pasa, pero cuando llega pandemia, como yo ya generé la comunidad, este, las personas, este, no sabías, pero México se avanzó cinco años tecnológicamente hablando, o sea, hasta hace un año y medio, te lo prometo, la gente todavía en México tenía miedo de comprar en línea. Sí, sí, sí. Entonces, de repente pasa pandemia y no les queda otra que tenían que hacerlo todo en línea, pues, paso tarjeta, ahora sí ya no me da miedo, ¿no? Y pum, se adelantaron. Entonces, yo me di cuenta porque se me elevaron mis ventas en línea. Fue como, ay, cañón, antes no vendía tanto y ahora resulta que estoy vendiendo, pero porque ya cambió este hábito en los mexicanos y ya compramos más en línea. Entonces, súmale eso, ya compran más en línea y yo ya había generado confianza con ellos, entonces, venda, ¿sabes? Sí. Pero no esperes que porque abras tu tienda en línea ya, en fría vayas a vender, tienes que ir sembrando, tenemos que sembrar para cosechar, es ley de la siembra y la cosecha. Es súper básico, siembra, siembra, siembra. Te va a durar un año, dos años en sembrando y al final vas a ver el fruto. Damas, ¿pero cómo voy a generar dinero? Bueno, ah, pues a través de Instagram, ¿no? Con clientes directos. Ajá. ¿Sabes? O sea, como que a lo mejor la tienda en línea no te da, pero aquí mismo en Tijuana con lo que tienes, este, si te mandan mensajito por Instagram, dales toda la atención a mí. Si te compran, qué fruto, si no, también los bendices, hermano. Me atroco a muchos emprendedores de que, ay, me preguntan de todo y al final no me compran. O sea, hijo, pues es parte de la atención a cliente. Ya sé, típico que pones, ah, este, estoy vendiendo tal una taza y el café y cuesta tanto y está de este tamaño y luego te, y el precio, y de qué tamaño, ¿no? Y nos terminamos quejando de los que preguntan mucho. Pero es normal, men, es parte, y es parte de tu atención a cliente, e inclusive como respondes, no, de que, ah, va a comprarse o no. O sea, no, y así quieres vender, hermano. Pues no, o sea, como que realmente tienes que, de, bueno, esa es mi manera de atención a clientes. Como, ah, pues, cuando se te ofrezca, aquí estoy a la orden, lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Van a haber más ventas, men, ¿sabes? Entonces, es conectar con la gente, también a través de Instagram, con lo poco que tienes, con Facebook, Instagram, te mandan mensajito, hacer tu labor de conectar, no de vender, de conectar con el cliente. De conectar, porque cuando te entienden, confían en ti. Así es. Entonces, cuando, ah, ok, damar y, ah, mira, ahora sí estoy escuchando. Así es. Que la receta que hiciste de manto y tal, tal, tal. Así es. Y, este, y poco a poco vas a estar viendo resultados, ¿no? Eso es, yo hablándote referente a productos, ¿no? Pero en servicios, pues, definitivamente ya tienen, te digo, como otras maneras, ya cuando tienes un establecimiento o lo que sea, de cómo llegar al cliente, utilizas tus redes sociales, haces comunidad y llega a mi tienda o yo te lo entrego a domicilio o, en algún caso que sigas trabajando con Uber Eats, pues, por Uber Eats, ¿sabes? Ya ahorita ya hay muchísimos medios, ya para que me digas, ¿sabes qué? Voy a cerrar porque no vendo, es como que tienes muchas opciones, la verdad. Y así me chutaste todas las opciones posibles, que de hecho me tocó una mentoría con una morra y ahorita me acordé. Este, me llegó a decir ella, ya intenté grupos, ya intenté Instagram, ya intenté esto, ya me voy a dar por vencido. Y yo le dije, ok, ya intentaste como, por ejemplo, antes de que nos volvemos a semáforo rojo, pues otra vez la gente estaba vendiendo en la calle, ¿no? Como mercaditos ambulantes, ¿no? Puestos ambulantes. Y yo le dije, ¿y intentaste un puesto ambulante? Le dije, si no me tratas como lo último, lo último, lo último, no me puedes decir, no se pudo. Y puso su puesto ambulante, ¿no? Y al parecer sí estaba vendiendo. Entonces, no sé, o sea, hay que chutarnos todas las opciones. Todas las opciones. No me puedes venir a decir como, ah, pues ya, ni modo, ya no vendí, bye. O díselos a los que se encuentran en el semáforo, vendían antes frutas y de repente empezaron a vender cubrebocas y... Sí, uno se adapta. Exacto, se adaptaron. Y ellos los ves bien felices vendiendo y todo fue como, ah, pues ahora se va a vender esto, pues ya. Pues ahora lo vendemos. Te vendo esto. ¿Sabes, no? O sea, creo que es un ejemplo súper claro. También me tocó de un compa de que vendía salsa y durante esa temporada te vendió gel antibacterial en el envaseo de vendiar la salsa, ¿no? ¡Guau! Y no, Bazu, ¿por qué? Porque, pues, te adaptas a las situaciones. Eso es lo que hace un emprendedor. Busca soluciones. Si no eres emprendedor, pues no te preocupes. Es igual y puedes tener uno alterno, no pasa nada. O sea, porque sí al principio decimos, bueno, a mí sí me pasó. O sea, como de, no, es que tenía que ser de lleno y así, pero pues no, o sea, puedes tener un trabajo estable también si quieres y si ves que te gusta algo mucho, pues igual le puedes ir invirtiendo. Pero la gente piensa como, ay, eso, ¿no? Abro ya mi tienda en línea o abro el Instagram o abro el Facebook y como tiene anuncios pagados, a un montón de personas, ¿no? Pero es que si no creas la comunidad, de nada sirve pagar anuncios. Así es. O sea, en lo absoluto. Así es. Comunidad essential. Y ya después vas pagando tus anuncios y vas pagando Instagram y vas invirtiendo, tenemos que invertir. Sí, invertir, invertir. Definitivamente. Así es para mí. ¿Cómo, en tu experiencia, cómo montas una tienda en línea? Está de diferentes maneras. O sea, yo la verdad, este, puedes contratar a alguien que te lo, que te lo desarrolle. En lo personal, yo sí contraté a alguien, me lo hicieron en Wix. Ellos también estaban como, yo fui como su conejillo de indias, básicamente, porque fue como que dieron la oportunidad de negocio. Para que vean, si hay muchísimos tipos de negocio que puedes hacer ahorita durante la pandemia, ofrecer mucho tipo de servicios. Sí, sí, sí. Webinars. Expandió. Y uno, estos chicos, fue como, ah, pues, la gente está pidiendo tiendas de línea, pues, vamos a hacerle sus tiendas de línea. Pero obviamente, pues, sí se veía como, como que estaban iniciando. Pero dije, vamos a darles la oportunidad. Exacto. Y sí, definitivamente, o sea, me hicieron algo básico en Wix. Este, y ya después me enseñaron ellos cómo yo moverle. Y es como que, ah, ok. Entonces, yo empecé a hacer modificaciones y así es como inicio a mi tienda de línea. Obviamente, yo sí, yo me fui con Wix y me gustó Wix. Digo, Shopify también es muy bueno para iniciar. La ventaja con Wix, ay, yo acá diciéndoles, ¿no? La promo, la promo. La promo, Wix, me tienes que pagar. Es de que te cobran una anualidad, pero no te cobran comisión por venta. A diferencia de Shopify. Shopify sí te la cobra. Claro que es súper muchísimo más fácil de usar Shopify. La verdad, Wix y es como que en cuestión de editar la página como tal, es como, ¿sabes? No, porque tienes que ahorrar el amor. Sí, en Wix, en Wix sí, sí he editado página web. Ah, ok. Entonces, iba a traer su computador. Pero en Shopify no. Ah, no, Shopify es demasiado sencillo. Pero, la he visto, sí. Ajá. Pero, te digo, tienes sus pros y contras y, pues, Shopify te cobra una comisión por venta y, aparte, una anualidad. En el caso de Wix, no. Lo único que te cobra sería si el cliente utiliza PayPal, utiliza Stripe para pagar. Ahora, si te cobran a ti la comisión, ¿no? El 3.5%, algo así. Pero, Wix o la PayPal, por ejemplo. No, PayPal o Stripe. Wix no te lo cobra, ¿no? Entonces, eso sería lo único y es por eso que yo decidí quedarme con Wix. Este, porque nada más se paga la anualidad. Después de ahí, pagué la anualidad como del, la, ya sabes, el plan más pro. Para tener todo como abierto. Y me encanta de Wix. Sí, la neta, como que para poder tener acceso a todo, básicamente. Y está padre porque, la verdad, cada vez Wix va creciendo. La neta, Shopify sí está demasiado avanzado. O sea, está conectado con muchísimas páginas. De hecho, este. Sí, ya lo puedes conectar directamente con Instagram. Ajá, y con Instagram. Está muy, muy, muchísimo más fácil con Wix. Yo ya pude conectar la mía de Wix con Instagram y con Facebook. Este, ¿cómo se llama? Pero Shopify fue el primero. Ajá. ¿No? Entonces, sí, como que las ventajas de que Shopify fue primero y como que tiene todas esas conexiones con todas estas plataformas, ¿sabes? Pero Wix sí ya está caminando en eso también, ¿no? Entonces, este, den la oportunidad. Está bien, está bien. No, la verdad. Lo voy a considerar. Este, pero sí, yo creo que, te digo, vuelvo a lo mismo. Si no tienes una cantidad de dinero grande como para invertir y nada, porque sí hay muchos desarrolladores de páginas web, muy buenos, la neta, mis hermanos los bendigo, ¿no? Porque sí los conozco y tengo varios amigos que son desarrolladores de páginas web. Pero muchos sus precios son muy elevados y se entiende por el talento que tienen, ¿no? El diseño, el tiempo, la verdad, sí toma mucho tiempo. O sea, aunque estés dentro de una plataforma como Wix o como Shopify, te toma tiempo. Y lo que te venden es su tiempo, ¿ok? Para que no se me queje nadie. Si no tienes la feria, está bien, es válido, ¿va? Tú métete y te vas a dar cuenta del tiempo que te toma, ¿no? Y puedes hacerlo. Y puedes hacerlo, ¿no? Pero si no tienes el tiempo, este, ¿cómo se llama? Y no, tampoco la creatividad y dices, no, sabes, esto no es para mí y lo que sea. Págale a alguien para que te lo haga y te lo van a hacer muy bien, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Pero sí, definitivamente, si no tienes la feria, pues tú solito vas y a darle. O no hay pretexto de que no la entiendo. Pues te metes a YouTube y te pones a investigar como, no sé, subir productos o lo que sea. Sí, hay un chorro de herramientas. Eso es lo que decíamos, o sea. Y vuelvo a lo mismo. Y no vendes. No me puedes decir. Es que no pude hacer la damaris. Y dices, creo que ahorita ya tienes muchos como cursos y webinars y YouTube que te pueden explicar de cómo hacerla. Entonces, sí, no, hasta que no me la hagas y me digas, neta, neta, llevo cinco años y no he vendido ni uno. Ahí te voy a decir, hijo, creo que tu negocio no es rentable. Pero, sí. Pues sí, si no, mentorías con damaris o con Adrián, encargado de redes sociales. Sí, tú, ¿no? Sí, o sea, yo realmente no soy tan experta en redes sociales. Me encantan las redes sociales, sí, pero no. O sea, no, no tanto como quisiera. Pero aún así. Ok, y entonces hacemos el wrap up. Ajá. El cero. El cero. Eran las finanzas. Ah, sí, finanzas. Que igual después podemos hacer una más adelante, específicamente de finanzas, porque sé que damaris tiene unas tips súper buenos de finanzas. Ya, ya sé, ya vi el en vivo hace poquito. El uno, entonces dijimos, era crear comunidad. El dos era emprender. Es creer. Es creer. Y el tercero es crear colaboraciones. O sea, pero que realmente. Crear colaboraciones en el cuatro, ¿no? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. El tres era emprender es creer. Y luego era los activos. Hablamos sobre los activos. Ah, los activos. Y ya después las colaboraciones. Las colaboraciones. Ajá. Yes. Que los activos es tu base de datos. Así es. Las personas que llegan, si puedes tener su WhatsApp, su correo, si puedes tener los dos mejor. Así es. Porque yo cometí el error de no pedir una de los dos. Entonces. Creo que aquí le manda información. Sí. Y más que nada, no para como que, uff, sí, convertirlos o que tengas la meta de convertirlos eventualmente. Sino que les puedas dar herramientas, ¿no? Así es. Darles herramientas. Es como ahí está. O sea, si quieres aprender con mi canal de YouTube o el podcast, como tú quieras, pues ahí está, ¿no? Así es. Entonces, sí, vayan a nuestro podcast en Spotify, Cat Podcast y Cat Centro de Aprendizaje y Desarrollo en YouTube. O sea, si quieren aprender o si les da pena o no sé, o sea, pueden encontrar algo ahí que les pueda servir, ¿ok? Sí, sí. Muchas, muchas gracias. No, ustedes, espero chicos les haya ayudado. Si tienen preguntas, me pueden contactar a través de redes sociales, haciéndome promo. Sí, igual si ven el replay pueden dejar su comentario o lo que sea. Sí. Y las preguntas también. Chibi, chipi. Thank you. Nos vemos pronto. Espero traerles uno en vivo ya después de cómo cerrar, a ver si podemos, uno, cómo cerrar el 2020 o comunizar el 2021, ¿sale? Que tengan excelente día. Bye. 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 Gracias.